Música Un mes ama, aunque no te pienso esperas Sigilosa, que baje la guardia Serás que me has visto pasar de la mano con otra mujer Que según tu aplicador, detendí un momento ¿De qué estás hablando? No te has dado cuenta, que el motivo es otro Y no puedes negarlo Cualquiera Así la defines Y sin conocerla por mi compañera Estás variando A ver si te enteras Un falla así conmigo Tú no has sido buena Lo siento, es muy tarde No vales la pena Me buscas sabiendo Nunca he enamorado Eso sí es De cualquiera Esa que tú dices que es hermosa Esa tiene primavera Cuando se acerca mi boca Es un viento de verano La leche de mariposa Es tan bella su interior Me enamora el corazón Tú no sabes De esas cosas Esa que tú dices que ha pecado Esa nunca me ha mentido Y me ha contado su pasado Es sincera como a nadie Nunca lo has imaginado Es la suma del amor Esa vale más que vos Lo demás No viene al caso Cualquiera Así la defines Y sin conocerla Tu amiga Compañera Estás variando A ver si te enteras Un falla así conmigo Tú no has sido buena Lo siento, es muy tarde No vales la pena Me buscas sabiendo Nunca he enamorado Eso sí es De cualquiera Esa que tú dices No es hermosa Esa tiene primavera Cuando se acerca mi boca Es un viento de verano La leche de mariposa Es tan bella su interior Me enamora el corazón Tú no sabes De esas cosas Esa que tú dices Que ha pecado Esa nunca me ha mentido Y me ha contado su pasado Es sincera como a nadie Nunca lo has imaginado Esa es la suma del amor Esa vale más que vos Lo demás No viene al caso ¡Neces! ¡Neces!